Aquí va el código, el expresidente Álvaro Uribe y el ministro de agricultura Aurelio Iragorri se midieron en un duelo de jinetes. Ante dos mil espectadores en Sabaneta de Antioquia, el templo de los caballistas y de Uribe, el senador reventó aplausos en uno de los mejores caballos de Colombia. Iragorri montaba una yegua fina sin muchas ovaciones, los jinetes cambiaron de bestia y el ministro mejoró en el caballo de Uribe. Hay quienes dicen que al expresidente no le fue muy bien dominando la yegua, pero no nos consta. Coincidencia o no, lo cierto es que se suma una más en los acercamientos de Uribe con el gobierno. Y tremendo lío hay en cambio radical por cuenta de una princesa negra. La polémica se desató por el aval que le otorgó cambio radical de manos del senador Arturo Char a Oneida Pinto como candidata a la gobernación de la Guajira. A Oneida, recordemos, la conocen como la princesa negra. Según las denuncias de León Valencia, ella sería cuota de Kiko Gómez. Carlos Fernando Galán, director del partido, pidió revisar el aval o si no, renuncia. Si el procedimiento se elimina y simplemente se entregan avales por delegación de la Secretaría General, pues yo no seguiré siendo director del partido. El que le entregó el aval a Oneida respondió. El aval de Oneida Pinto está confirmado, vuelvo y repito, porque es una persona que no tiene ningún tipo de señalamiento jurídico o judicial. Con esta respuesta se quedará Galán en la dirección de cambio radical. El jalón de orejas del presidente Santos a su vicepresidente y al ministro de Hacienda parece que dio buenos resultados. Jalarle las orejas al señor vicepresidente, al señor ministro de Hacienda, pero las cosas funcionan, porque hoy, ahoritica, se van a aprobar los cuatro billones de pesos de obra pública. Con esa noticia, escuchen lo que dijo el vicepresidente. Quiere decir que valió la pena el regaño porque al final obtuvo lo que quería. Puente de Empalme vivieron este fin de semana dos ministros. Los sorprendía al saliente Diego Molano y al entrante David Luna, dedicados a adelantar cuadernos para que el ministerio de las TIC siga como un relojito. Buen desayuno para aprovechar el festivo de la ascensión del señor. ¿Y qué tal esta impactante campaña de bienestar familiar contra el maltrato de niños y niñas en el país? Sé que están ocupados y cuando llegan a la casa vienen bravos. El objetivo es tocar el corazón de todos los colombianos y acabar con el maltrato. Y por fin no me vuelvan a pegar. Ayer me dolió mucho. Y el recomendado de código, un libro de salud, la buena digestión de la doctora Ron Chutkan, un plan de 10 días para eliminar toxinas, limpiar su tracto y olvidarse de la inflamación. Hasta aquí el código Caracol.